Muy buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Anoche vimos a la señora Virginia de la Cruz denunciar públicamente en el Congreso de Zacatecas el caso de su hijo. Ocho meses pasó buscando a su hijo de 21 años, la señora Virginia, desde que desapareció en noviembre. Ocho meses y nadie le avisó que el cuerpo de su hijo estuvo en la morgue de Zacatecas todo ese tiempo. Yo lo que quiero es que revisen a sus trabajadores en dónde andan, en dónde están, por qué, porque la pinche seméfo apenas me acaba, óigalo bien y eso porque yo fui a buscar a mi criatura. Duró ocho meses ahí en la seméfo. Iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño y nunca me daban razón de mi hijo cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció. Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron, pero yo no dejaba de insistir por mi criatura. No se vale lo que están haciendo. No se vale. Él es mi hijo, José Alejandro, y mi sobrina. Esta foto es de hace dos años. Virginia de la Cruz López, mamá de José Alejandro, enseña las fotos de su hijo entre sollozos. Ella se ha quitado los lentes porque de nada le sirven. El llanto acumulado de meses le nubla la vista. Llora de impotencia, llora de tristeza, llora de rabia. Madre e hijo vivían solos. La mañana del 2 de noviembre, ella no se levantó por los dolores de la artritis que padece. Él le preparó de desayunar. Se sentaron a la mesa juntos y terminando, José Alejandro se fue a trabajar. Fue la última vez que lo vio con vida. Ese día el joven desapareció. Presumiblemente fue secuestrado y luego asesinado el 29 de noviembre. Un día después, el 30, su cuerpo llegó al servicio médico forense de Zacatecas, donde una y otra vez le dijeron a su madre que no sabían nada de él, que no tenían registro alguno. El jueves de la semana pasada, ella regresó. Cuenta que cuando llegó, le pidieron identificación y le preguntaron si llevaba otra fotografía de su hijo, una distinta a las que ya tenían. La entregó y entonces los empleados descubrieron que José Alejandro sí estaba ahí. Estuvo los siete meses que su madre lo estuvo buscando. El dolor, la aflicción profunda con la que camina Virginia, la llevó ayer al Congreso del Estado. Buscaba los oídos de cualquier diputado para quejarse, para exigir. Llegó a una reunión a la que no fue invitada, tomó el turno 4 de 12 para hablar y el país entero la escuchó. Quiero justicia porque fue, luego, luego estuvo ahí mi hijo, en la CEMEFO. Ahí estuvo mi niño, me lo mataron. ¿A cuántas madres buscadoras no traen por ahí, arriesgando también su vida? ¿Por qué? Porque ustedes no hacen nada. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita por mi hijo. Zacatecas. Otra vez Zacatecas. La de los cuerpos abandonados. La de los pueblos abandonados. La de las madres abandonadas. Es el llanto de una madre que buscó durante ocho meses a su hijo. ¿Qué dijo el fiscal de Zacatecas a todo esto, Cristian Paul Camacho? Nuestro compañero reportero, Omar Hernández, habló con él. Este hecho que pasó el día de ayer, que se registró a nivel nacional, quiero comentar, es un hecho donde se registró la no localización de una persona el día 23. Sin embargo, la denuncia se presenta hasta el día 9 de diciembre. El día 23 de noviembre, la señora tiene conocimiento, la señora Virginia tiene conocimiento de la no localización de su hijo. La señora Virginia presenta la denuncia hasta el día 9 de diciembre, es decir, 16 días después. No es un tema que estemos juzgando. Es un tema que lo hemos comentado abiertamente, que las primeras horas ante una no localización o una desaparición son horas vitales. Ocho meses. El fiscal dijo que él particularmente está molesto por la forma de proceder de los funcionarios del CEMEFO y añadió. En este momento, te comento, hay una investigación interna aperturada a partir de este hecho. En contra de la servidora o servidor público que resulte responsable ante una omisión o ante una responsabilidad que incluso pueda ser penal. No seremos tolerantes ante esta situación. Tendremos mano firme. Le hemos exigido a los compañeros y compañeras esa sensibilidad, ese trabajo. Por eso estaremos revisando cuál fue el actuar, dónde estuvo aquel error. ¿Se dejó de enjuiciar la violencia en México como lo reportó, como lo dijo en su último informe sobre derechos humanos, Estados Unidos? El fiscal advirtió también a los grupos criminales que no van a permitir la impunidad en el Estado. Sin embargo, a la delincuencia no parece importarle mucho. Hoy un muerto, dos personas heridas, fueron encontradas en la cajuela de una camioneta. Ahí mismo en Zacatecas, en el municipio de Guadalupe. Esto tras la denuncia de los vecinos por la presencia de hombres armados. Se implementó un operativo y ahí los encontraron, a uno ya sin vida. Y no hay un solo detenido por estos hechos. Y si hablamos de la rapiña, sigue la rapiña en los accidentes que se registran en las carreteras y no pasa nada. Esta mañana un tráiler se volcó en la autopista Arco Norte, en el tramo Acambaya-Tlacomulco. No pasó mucho tiempo para que los habitantes de la comunidad más cercana, Mesa de Chosto, llegaran al lugar para llevarse las cajas que transportaba el tráiler. Sin importarles qué había dentro de las cajas. Y mientras ellos se robaban la mercancía, los paramédicos intentaban por todas las vías sacar al chofer, que quedó prensado en la cabina del tráiler. La gente luego luego demostrando el hambre, están casi agarrándose a... ... Y sí, llegaron guardias nacionales, policías estatales, pero ahí están las imágenes. Y no se pudo detener a nadie por la cantidad de gente que había. Increíble. Increíble. Hoy es el día del abogado y los integrantes del Poder Judicial hicieron una especie de mitin frente al Palacio de Justicia Federal en San Lázaro. Un mitin para manifestarse contra la iniciativa del presidente López Obrador, que busca elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular. Ellos consideran e insisten que esta propuesta es un riesgo para la vida democrática del país. También hubo protestas en otros estados como Sonora, Veracruz, Chihuahua y Aguascalientes. Pero el presidente López Obrador insistió en que hace falta la reforma, una zarandeada al Poder Judicial. Dijo que debe ser el pueblo quien elija a jueces, magistrados y ministros. Y una vez más, minimizó el tema de la experiencia. Y vuelven con lo de la experiencia. No todos, pero hay abogados que ya con 10 años de experiencia son como gángsteres. Un joven que sale de la escuela de derecho es un ángel de una mentalidad abierta, fresca, quiere hacer justicia. Ya cuando pasa el tiempo en un régimen corrupto, como era antes, ya aprendieron, pero a tranzar. Bueno, y hoy se llevó a cabo el quinto foro de los diálogos nacionales sobre la reforma judicial. Esta vez fue en Veracruz. Cinco magistradas federales rechazaron ahí de manera tajante que exista corrupción generalizada en el Poder Judicial. Fue un foro dinámico, pero subido de tono por las acusaciones entre los mismos panelistas. Por ser el Estado sede, al gobernador de Veracruz, Huitlágua García, le tocó por cortesía inaugurar el quinto foro de los diálogos sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Un diálogo que pareció más una discusión, un reproche. Y cómo no, si el mensaje inicial del gobernador empezó así. La corrupción se solapa desde el Poder Judicial Federal y que es precisamente desde ese poder donde se está liberando a delincuentes. Sí, esos precisamente que asesinan, secuestran y matan. Esos que hoy tienen un manto de impunidad de la justicia federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial de la Federación liberó a 33 delincuentes en Veracruz y entre ellos estaban 21 homicidas, pederastas y secuestradores. No en el mismo tono, pero sí con firmeza respondieron las cinco magistradas que asistieron al foro. Tener un cargo público implica que el pueblo de México ha depositado en cada uno de nosotros la confianza de que ejerceremos nuestras facultades constitucionales para mejorar las condiciones de nuestro país. No para utilizar la tribuna para argumentar falazmente. No es verdad que los jueces liberen delincuentes. Primero, porque en este país todas las personas tenemos presunción de inocencia. Y segundo, porque quien no cumple con sus obligaciones legales son las fiscalías. Y si de corrupción se habla, dijeron las magistradas, solamente el 0.07% de los más de 53 mil trabajadores del Poder Judicial Federal fueron acusados de algún acto de corrupción. Pero con la reforma, dijeron, se pretende destituir a 1.700 jueces y magistrados. También quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ha sido de dominio público, como a través también en el Ejecutivo. Familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos. El diputado Gerardo Fernández Noroña puso cara a las acusaciones. Nadia Villanueva Vázquez dice que los familiares del presidente son corruptos. La emplazo a que presente las denuncias correspondientes. Ustedes siguen dominando el Poder Judicial y sancionarán a los familiares del presidente que estén incurriendo en esta circunstancia, pero si no es así, exijo la disculpa pública correspondiente. La magistrada Villanueva esperó la segunda ronda de intervenciones para revirarle al diputado. Quiero señalar que de la misma manera se han hecho señalamientos directos por parte del titular del Poder Ejecutivo en contra de más de 1.600 juzgadores, operadores jurídicos como corruptos. Por eso, de la misma manera, yo solicitaría una disculpa pública, porque mancha no solo mi imagen, no solo mancha mi imagen, sino la de mi propia familia y la imagen de todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y ello ha sido un constante durante seis años consecutivos. En el mismo tenor, la magistrada Avante cuestionó la reforma judicial de la Cuarta Transformación. Nosotros no, no estamos para hacer reír a nadie, no, no somos chistosos ni populares. Somos las personas a las que el pueblo acude cuando la situación es grave, igual que el médico que te opera corazón abierto o que opera tu cerebro. El bisturí de los derechos humanos es tan peligroso que no se puede poner en manos de ningún aprendiz, dice un principio empresarial. Lo primero que tienes que hacer cuando empiezas es dejar lo que sirve y sirve bien. Si mi licuadora funciona, no la voy a tirar a la basura. De nuevo el diputado Noroña respondió. En un foro en el que más que diálogos, salió a flote la confrontación entre poderes. Aquí se dijo que una licuadora que sirve no se tira. No, no es una licuadora, es una trituradora de carne. El poder judicial y nosotros lo que pedimos es justicia. Y no los pedimos que sean ni chistosos ni populares. No somos corruptos. El bisturí de los derechos humanos no se puede poner en manos de un aprendiz. En otras cosas, Claudia Sheinbaum acompañó hoy al presidente López Obrador a supervisar tres obras en el Valle de México. Recorrieron la obra más maldita de las obras malditas, el Tren México-Toluca. Hay que recordar que el martes el presidente López Obrador dijo que tampoco será él quien inaugure completamente el tren. También recorrieron la obra del trolebus de Chalco a Santa Marta. Por cierto, que en estos recorridos estuvieron también Clara Brugada y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. La tercera obra que también recorrieron hoy fue el tren suburbano que conectará a Buenavista con el aeropuerto Felipe Ángeles. Todos estos recorridos fueron privados, es decir, no fueron invitados los medios de comunicación, pero los funcionarios compartieron las imágenes en sus redes sociales. Y sigue el conflicto postelectoral en la Alcaldía Cuauhtémoc entre Cati Monreal y Alessandra Rojo de la Vega. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México volvió a ordenar un recuento total de los votos para la Alcaldía. Hace una semana ordenó el primer recuento de votos. Dos días después, el domingo, la Sala Regional revocó esta primera sentencia considerando que no estaba bien justificada y ordenó al tribunal emitir una nueva. ¿Qué hicieron los magistrados? Votaron nuevamente a favor del recuento total de los votos. La candidata ganadora y alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, de la coalición PRI-PAN-PRD, reaccionó así. Si me garantizaran que no han tocado los paquetes electorales, de verdad lo haría, para que vean que va a ser como la quinta vez que tenemos un triunfo contundente en nuestra alcaldía. Pero no hay garantías. Entonces, créanme, vamos a pelear hasta la última instancia, vamos a volver a impugnar. Y yo sé que nos van a dar la razón nuevamente, pero pues así es esto, altas y bajas, no nos dejan en paz, no quieren soltar el poder. Hace unos minutos, Alessandra Rojo de la Vega tuiteó, ¿Cómo sabemos que los Monreal meten mano en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México? Porque la candidata derrotada conoce a detalle el acuerdo y el racionamiento. Siquiera finjan tantito sinvergüenzas. Y un juez de control de Jalapa giró una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo del PAN. La Fiscalía de Veracruz la acusó de los supuestos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal cuando buscó la alcaldía de Veracruz, esto en 2021. Miguel Yunes había sido citado a comparecer ante el juez, pero argumentó que estaba en Florida por motivos médicos. Hoy dijo que hay una persecución política en su contra y que en su audiencia hubo abusos y falta de ética. Ahora, hace 21 años fue detenido Ociel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo. Hoy el Semanario Z de Tijuana dio a conocer que el 1 de julio fue liberado de una prisión de máxima seguridad, la cárcel de Terrouth, en el condado de Vigo, en Indiana. Ociel Cárdenas estaba sentenciado a 25 años de cárcel tras declararse culpable de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión, además del intento de asesinato contra dos agentes del FBI. Lo detuvieron en marzo del 2003, en Matamoros lo extraditaron a Estados Unidos en 2007. Hoy ya está libre. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sigue intentando convencer a los demócratas de que él es la mejor opción para derrotar a Trump. Le aseguró a sus simpatizantes, una vez más, que está bien para seguir con su campaña. Biden tuvo una buena tarde en Michigan, una tarde que ya necesitaba. El presidente Joe Biden trató de mostrar hoy que no está derrotado. En el que ha sido su mejor momento en meses, esta tarde dio un intenso discurso frente a 2.000 simpatizantes en Detroit, Michigan. Habló de las investigaciones contra Trump, desde fraude hasta los intentos para revertir los resultados de hace cuatro años. Incluso, el presidente Biden hizo algo inusual. Le robó una línea al propio Trump. Las críticas a los medios de comunicación. Todo tras los fuertes tropiezos que ha tenido desde el debate con Trump, que aumentaron las preocupaciones sobre su capacidad para ganar y gobernar. Ayer, otra vez tuvo dos momentos que nada le ayudan a frenar esa narrativa. Yo creo que ella no es cualificada para ser presidente. Las personas van a estar mirando muy cerca, por cada comentario, por cada desastre, por cada desastre, por cada desastre, por cada desastre, por cada desastre. Y yo creo que ese es un problema para los demócratas. Ellos simplemente creen que no puede ganar a Donald Trump. Prácticamente a diario surge información que golpea a la campaña de Biden. Donadores que piden que se baje de la contienda. Encuestas para medir la fortaleza de la vicepresidenta Kamala Harris como eventual candidata. Y reportes de las preocupaciones de los líderes demócratas como Barack Obama, Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Reportes de los que Donald Trump toma nota y aprovecha para sumar a la intriga con mensajes como este. Obama y Biden se odian. Obama nunca lo respetó. Pensaba que era idiota. Escribió en su red social. Trump además redujo sus actividades para que los reflectores y el escrutinio estén sobre los errores del presidente Biden y la presión dentro del partido demócrata. Presión que hoy el presidente Biden quizás redujo un poco con su inspirado miting en Detroit. Pero la pregunta que queda es, ¿cuál será el Joe Biden que se verá de forma más frecuente? El de la debacle de la noche del debate en Atlanta y sus tropiezos constantes. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. O el candidato presidencial que se presentó esta tarda en Detroit. Trump said if he wins, he'll be a dictator on day one. Trump, presidente, sobre mi cadáver, dice el presidente. Presidente Joe Biden. Esta tarde, por cierto, las juntas del Washington Post y del New York Times publicaron duras editoriales sobre los candidatos. Washington Post. La mejor manera de evitar que Trump gane es con una fuerte alternativa que no ven en Biden. Mientras que el New York Times dice que Trump es incapaz de dirigir, peligroso y que se pone por encima del país. Si yo no fuera el grandioso padre del análisis superior, diría viernes, vacaciones. Podría empezar, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto. Con un lugar común. Algo así como decir que Estados Unidos tiene intereses y no amigos. Pero eres el padre del análisis superior. Entonces, haremos un análisis superior. Hoy, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aplicó una serie de restricciones y de sanciones en contra de los paneles de energía solar. Para esta salvaguarda, lo que busca es mantener el control del mercado. Oiga, ey, ey, Raquel Buenrostro, esa mujer tan cool y que también me cae. Le manda una carta a su homóloga, Catherine T, y le dice, a ver, a nosotros quítenos de esa salvaguarda. Pero nosotros no debemos estar ahí porque eso daña la unión de la región, la competitividad y puede causar problemas cuando hay, ahora que estamos hablando de las energías más limpias. Quizá alguien en Estados Unidos pudo haber dicho, y ustedes cuando andaban con el tema del petróleo, no les preocupaban las energías limpias. De lo que está tratando de hacer la Secretaría de Economía es dejar claro que se trata de un tema que no tiene que ver con América del Norte, que México no está metido ahí, que lo está haciendo bien. Y Estados Unidos, como siempre, como debe ser, está defendiendo su interés nacional. Vamos a ver qué les... lo interesante va a ser que contesta el gobierno de los Estados Unidos si saca a México o no de esta salvaguarda. Si lo logra, será quizá el último triunfo de Raquel Buenrostro como secretaria de Economía. Y si no, se irá con un rasponcito porque, insisto, el argumento de México es, vamos a defender las energías limpias, la transición. Y todavía tenemos ahí el panel energético que se resolverá en noviembre, cuando ya hayan pasado las elecciones en todos lados, donde van a decir, México lo hizo mal, pero ya corrigió. Y entonces, mira, así las cosas. Entonces, esto no supone el cierre de fábricas, como lo advierte Raquel Buenrostro. Pues eso dice, ella dice que se pueden cerrar fábricas y que puede haber muchos problemas. Lo que queda claro, Claudia, es que, simple y sencillamente, hoy, en esta, a Estados Unidos se le olvidó que somos tan amigos. Tan amigos como hermanos. Tan amigos como hermanos. Hoy es viernes, no la rematas. Hoy, hoy no, pero algún día sí remataremos. Algún día me tocará. Algún día remataremos juntos. Algún día me tocará. Muy buenas noches, que les vaya muy bien. Gracias, David. Bueno, con esto hacemos una muy breve pausa, pero volvemos con más. No se vayan. Y no me puedo ir sin antes hablar de un caso muy sonado desde 2021. El juicio contra el actor Alec Baldwin. Hoy, una jueza de Nuevo México desestimó y anuló los cargos de homicidio involuntario contra el actor, acusado de haber disparado contra la directora de fotografía durante la filmación de la película Rust. Así reaccionó Baldwin tras conocer el fallo a su favor. A dismissal is the only warranted remedy. The jury has been sworn, jeopardy has attached, and a mistrial would not be based upon manifest necessity. Further, the sanction of dismissal is warranted in this case. The state has repeatedly made representations to defense and to the court that they were compliant with all their discovery obligations. Despite their repeated representations, they have continued to fill the disclosed critical evidence to the defendant. Brady and Harper are satisfied. La jueza Mary Marlowe Sommer validó los argumentos de los abogados de Baldwin en el sentido de que la policía y la Fiscalía de Nuevo México ocultaron evidencia de la fuente de la bala real que mató realmente a la fotógrafa. Evidencia clave para esclarecer las responsabilidades. Para la jueza haber ocultado esta información por parte del Estado fue intencionado y de mala fe. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Se quedan con ¿Qué importa? Pasen un gran fin de semana y una muy buena noche. Pasen un gran fin de semana y una muy buena noche.